Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar tres métodos para que puedan copiar o transferir sus fotos de su dispositivo Android al iPhone. El primer método que vamos a utilizar es copiar las fotos de nuestro dispositivo Android a la computadora para ya luego copiarlas al iPhone. Yo quiero mostrarles primero la galería. Aquí pueden observar algunas fotografías que tengo, pero yo voy a copiar estas últimas. Voy a copiar esta fotografía donde pueden ver mi perfil de Twitter aquí en el iPad y voy a copiar también esta otra donde le he tomado una foto al iPhone. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la computadora y conectar nuestro teléfono con el cable USB. Tengan en cuenta que la depuración USB de nuestro teléfono Android tiene que estar activa. Eso lo hacemos desde la configuración. Y ya luego vamos a conectar nuestro teléfono con el cable USB. Una vez que la computadora lo detecte, vamos aquí a seleccionar una opción que es la que dice transferencia de archivos. De esta manera, cuando hayamos seleccionado transferencia de archivos, todos los archivos que tengamos en nuestro teléfono van a ser detectados por la computadora de una manera súper sencilla. Ahora simplemente tenemos que dirigirnos a la computadora para localizar esas fotografías que queremos copiar. Una vez aquí en la computadora, lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta llamada este equipo. Aquí vamos a localizar las carpetas principales del sistema operativo, pero también vamos a localizar nuestro teléfono conectado, que en este caso es un Xiaomi Redmi Note 9S. Seleccionamos nuestro dispositivo conectado y aquí vamos a seleccionar el almacenamiento interno o el almacenamiento externo en caso de que tengamos una tarjeta micro SD en el teléfono. Simplemente vamos a seleccionar la opción en donde nosotros tengamos las fotografías. Ya luego vamos a buscar la carpeta en donde nosotros tengamos las fotografías que queremos copiar en el iPhone, que en este caso es esta carpeta llamada DCIM, pero bueno, ya eso dependiendo de donde ustedes tengan las fotografías, las imágenes almacenadas. Ya luego de seleccionar la carpeta, lo que vamos a hacer es localizar las fotografías, ¿ok? Yo en este caso voy a copiar una sola fotografía que es la que previamente tomé con la cámara, que como les dije anteriormente es la del iPad, ¿ok? Donde tengo mi perfil de Twitter. Una vez localizada la imagen, la fotografía o las fotografías, porque podemos seleccionar varias, lo que vamos a hacer es copiar las fotografías a otra carpeta, a una carpeta de la computadora o una ruta de acceso rápido. Yo por ejemplo voy a utilizar el escritorio, ¿ok? Aquí es donde voy a pegar la fotografía y ya aquí vamos a poder visualizar la fotografía que hemos copiado del teléfono a la computadora. Que como pueden darse cuenta es la misma imagen que les mostré anteriormente de mi iPad con mi perfil de Twitter. Esta fotografía es la que vamos a copiar en nuestro iPhone. Ya a partir de este punto podemos desconectar nuestro teléfono Android de la computadora y proceder con el iPhone. Una vez copiada la fotografía a la computadora o las fotografías, vamos a necesitar tener descargado, instalado y registrado nuestro software TinoShare iCareFone, ya que esta herramienta es la que nos va a permitir transferir, copiar esos archivos, esas fotografías al iPhone. Recuerden de ya tener una licencia y tener el programa registrado y ya luego ejecutan el programa. Una vez acá vamos a conectar nuestro teléfono a nuestro iPhone con el cable USB. Esperamos a que la computadora detecte nuestro iPhone y ya luego de ser detectado nos podemos ir hasta las fotografías directamente desde este apartado de aquí abajo o le podemos dar donde dice gestión. Le damos a gestión y aquí seleccionamos las fotos, las fotografías. Aquí el programa nos va a detectar las fotografías que tengamos en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo e incluso algunos videos. Le damos clic acá donde dice importar para importar la o las fotografías que queremos copiar al iPhone. Le damos a seleccionar archivo o una carpeta en caso de querer seleccionar una carpeta completa. Ya luego vamos a ubicar el archivo, las fotos que queremos copiar, que en este caso se encuentran en el escritorio. En este ejemplo le damos a abrir. Nos da la opción de descargar la aplicación de iCareFone para posteriormente copiar la fotografía, pero podemos copiarla sin la necesidad de descargar o de instalar la aplicación. Le damos clic donde dice importar fotos rápidamente sin la aplicación. Le damos que sí y esperamos a que la fotografía o las fotografías se copien de manera exitosa. Y ya una vez que nos aparezca este mensaje, ya podemos verificar que la fotografía o las fotografías se han copiado de manera exitosa. Que aquí como podemos observar, tenemos ya la imagen o la fotografía en nuestro dispositivo, en nuestro iPhone. De hecho si nos vamos al iPhone y nos vamos hasta las fotos, aquí en álbumes vamos a seleccionar el que se llama iCareFone. Y aquí vamos a tener todas las fotos que hemos copiado con el programa de iCareFone. Aquí tenemos una foto del Motorola G8 Power, que fue una foto que tomé con mi teléfono Android. Y también tenemos la otra fotografía, que fue la fotografía que hemos copiado del Android a la computadora y de la computadora con iCareFone al iPhone chicos. Pero bueno, esta es una alternativa. Yo les voy a enseñar una segunda alternativa, ok, para que puedan hacer este procedimiento en caso de no tener una computadora. El segundo método que les voy a enseñar también es muy fácil y muy sencillo. Lo vamos a hacer mediante la aplicación de Google Fotos. Google Fotos es esta aplicación en donde todas las fotos, todas las imágenes que tengamos en nuestro teléfono, la podemos copiar a la cuenta, al correo electrónico y se van a mantener en la nube. Fotos, videos, cualquier cosa. Eso sí, Google Fotos nos da la opción de hacerlo de manera automática. Cada fotografía y video que tengamos, pues que se vayan subiendo a la nube. O lo podemos hacer de manera manual, que es como yo lo hago y como yo lo recomiendo para que ustedes tengan ya lo que viene siendo una galería fotográfica muy selectiva. Pero ese no es el punto. El punto es que mediante esta aplicación vamos a poder copiar las fotografías de nuestro teléfono Android al iPhone de una manera súper sencilla. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro teléfono Android es dirigirnos hasta la configuración y agregar la cuenta en donde nosotros queremos o tenemos las fotografías o queremos tener las fotografías. Luego de entrar en configuración vamos a bajar hasta el apartado de cuentas y luego acá vamos a agregar una nueva cuenta. Ok, para eso le damos agregar cuenta, le damos donde dice Google, esperamos a que realice la comprobación y aquí vamos a poner el correo electrónico en donde tenemos las fotografías o en donde queremos copiar las fotografías para luego sincronizarla con el iPhone. Ok, en este caso vamos a colocar este correo, le damos a siguiente y ya luego acá vamos a colocar la contraseña. Le damos a siguiente, aceptamos los términos, esperamos a que la cuenta se sincronice con el teléfono, verificamos que la cuenta efectivamente se ha agregado aquí en el apartado de cuentas de sincronización en Google y ahí tenemos la cuenta. Ok, ya si queremos sincronizarla, bueno ya le podemos dar a más y sincronizamos la cuenta. Pero no es necesario, lo importante es que ya después de tenerla en nuestro teléfono vayamos hasta la aplicación de Google Fotos, nos vamos hasta la esquina superior derecha y vamos a seleccionar la cuenta que queremos sincronizar. Ok, que en este caso es la que hemos agregado previamente. Ahora, aquí va a detectar las fotografías que tenemos en nuestro teléfono y todos los videos que tengamos en nuestro teléfono. Ok, ya lo que nos resta es copiar las fotografías o los videos a la cuenta. Ok, esto lo hacemos como les dije, de manera manual o de manera automática. Yo porque previamente lo tengo configurado de manera manual que es como yo les recomiendo. Entonces, vamos a suponer que yo quiero copiar esta fotografía. Ok, aquí nos aparece una nube con una flecha hacia arriba para poderla sincronizar. Ahí ya se está subiendo a la cuenta como se pueden dar cuenta y ya se ha subido. Ok, ya tenemos la fotografía en nuestra cuenta y así podemos hacer con otras fotografías. Por ejemplo, podemos agregar más fotografías, la que nosotros queramos. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Subimos todas las fotografías que queremos copiar del dispositivo Android a lo que viene siendo nuestro iPhone. Ya una vez hecho todo esto, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro dispositivo, a nuestro iPhone para copiar todas estas fotografías sincronizando la cuenta. Una vez en el iPhone tenemos que tener descargada e instalada la aplicación de Google Fotos. Esta aplicación la podemos encontrar de manera gratuita en el App Store. Una vez instalada la ejecutamos y le damos a acceder para poder acceder con la cuenta que nosotros previamente hemos utilizado. Aquí vamos a colocar el correo, la respectiva contraseña. Ya luego, en este caso, nos da la opción de hacer las copias de seguridad de manera automática o de manera manual. En este caso la hacemos de manera manual. Y ya aquí vamos a poder encontrar las fotografías. Las fotografías que previamente hemos guardado a la cuenta. Las seleccionamos, luego le damos a los puntos suspensivos y luego le damos a la opción de descargar para tener esta fotografía guardada en el dispositivo. Y así como esta, podemos encontrar la otra fotografía que hemos subido. Ok, ya que esto lo ordena de manera cronológica, es importante buscarla, buscar la fotografía. Las seleccionamos, acá está, y le damos a los puntos suspensivos y le damos a la opción de descargar. Ya tenemos las fotografías en nuestro iPhone, igual lo podremos comprobar. Es cuestión solamente de abrir las fotos y ya luego en el apartado de recientes, ok, vamos a tener las dos fotografías guardadas allí. Ok, seleccionamos el último álbum, el álbum más reciente. Y aquí podemos visualizar tanto la fotografía del iPhone como la fotografía anterior. Ok, súper fácil, súper sencillo, pero les voy a enseñar un método adicional en caso de que ninguno de estos les haya funcionado. Para este último método tenemos que borrar toda la información del iPhone. Vamos a configuración, luego bajamos hasta general, vamos hasta restablecer y vamos donde dice borrar contenido y configuración para eliminar toda la información, ok. Ya que de esta manera podemos transferir dicha información desde el dispositivo Android hasta el dispositivo iPhone. Esperamos a que se reinicie y continuamos. Luego de borrar toda la información, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro iPhone. Cuando tengamos la opción de aplicaciones y datos, vamos a darle donde dice trasladar datos desde Android. Luego le damos en continuar y nos va a aparecer un código en nuestro iPhone. Este código lo tenemos que copiar en nuestro dispositivo Android, que es el dispositivo que a partir de este momento vamos a utilizar. Lo que tenemos que hacer en nuestro dispositivo Android es descargar e instalar esta aplicación que se llama Trasladar a iOS o Move to iOS. Le damos a abrir después de descargarla, le damos a continuar, luego aceptamos los términos y condiciones, le damos a continuar. Y aquí vamos a copiar el código que previamente hemos visto en el iPhone, ok. Aquí se va a conectar de manera inalámbrica, le damos en continuar. Tanto nuestro dispositivo Android como el iPhone deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Le damos en conectar. Y bueno, aquí simplemente vamos a seleccionar lo que queremos copiar al iPhone, que en este caso nos da la opción de copiar todas las fotografías. Le damos en continuar. Y bueno, ya esperamos a que el traslado, el traspaso se realice de manera efectiva. Esto puede tardar más o menos dependiendo de la cantidad de fotografía y de contenido que tengamos. Y también dependiendo de nuestra conexión a Internet. Una vez que este procedimiento finalice, ya vamos a tener las fotografías en nuestro teléfono, en nuestro iPhone, ok. Así que espero que estos tres métodos les haya gustado, les haya llamado la atención. Espero que les haya gustado este video y de ser así no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.